Mi misma, contigo yo me siento que puedo llegar A la luna de vos como sufrir Contigo yo me siento como mujer, como eres querida y mi último dolor Y mi mayor hazaña es conquistar mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como mujer, como eres querida y mi último dolor Y mi mayor hazaña es conquistar mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y mi mayor hazaña es conquistar mi amor por siempre Y proteger tu corazón